Pese a que terminó la ley seca, los operativos que controlan la venta de licor adulterado continúan en el CACI. En el Cantón Montufar, el comisario ingresó a una vivienda donde se expendían puntas, mientras que una tienda fue clausurada por vender licor. Se decomisó cinco galones de aguardiente que no contaba con el registro sanitario. En espejo, en cambio, las autoridades de control hallaron en una licorería el vino tentador, uno de los licores considerados peligrosos para el consumo humano. Según comentó la señora, ese licor había sido adquirido recientemente, les han dado un precio muy módico, esa es la razón por la que ella ha adquirido, pero parece que todavía no lo comercializaba. En cuanto a la venta del enjuague bucal Oral-B, no hubo mayores inconvenientes en Turcán, pese a la cercanía del país donde se fabrica este producto. La disposición para que vigilancia sanitaria retire del mercado estos productos por ser peligrosos para la salud. Que no es comercial, la gente no lo pide ese, más pide lo que es los otros productos. En esta ciudad, el producto fue retirado de un par de farmacias. Tienen que retirar del mercado todos estos productos porque está confirmado a través del INH y a través de la información que se recibe del Departamento de Colombia que estos productos están contaminados y no son aptos para el uso humano. Asimismo, la policía efectúa operativos por aire y tierra, pero esta vez enfocados en evitar la fuga del gas a Colombia. Los primeros resultados son estos. Se decomisó 250 cilindros de GLP llenos. Estos no poseían ningún tipo de justificación ni de su procedencia. A través de la jefatura de la policía judicial, logró a través de los operativos la detención de los ciudadanos Jacome Guevara Jairo Alexander, de 26 años de edad, Jonathan Alfredo Galarza Poetate, de 24 años de edad. En Tulcán, Lucy Jiménez, Ecuador TV, su televisión pública.